El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no está en contra de que se den todas las explicaciones necesarias para aclarar cuáles han sido las intenciones, por qué se han producido, por qué cuando ya se tocaba con la palma de los dedos la solución y había un preacuerdo con la Comunidad de Madrid para sacar todos los neumáticos que había en ese vertedero ilegal y que se pudiera hacer combustible con la retirada de esos neumáticos, por qué diez días antes se produce un incendio intencionado que en estos momentos hay una investigación abierta, tanto judicial como policial, que habrá que esperar a saber cuál es el resultado de la misma. Nosotros lo que nos sorprende es que se solicite una comisión de investigación en sede parlamentaria cuando todavía no tenemos ni los informes finalizados, tanto judiciales como policiales al respecto. El Gobierno va a comparecer y va a dar todas las explicaciones y hay que recordar al Partido Popular que con el mal no se tiene que hacer rédito político. La alarma que está generando sobre este asunto yo creo que no beneficia ni al propio Partido Popular porque habrá que analizar esa comisión y desarrollar todo lo que ha ocurrido durante todos estos años, todas las negligencias que se han puesto encima del expediente para saber depurar responsabilidades porque quizás nos podamos llevar a alguna sorpresa en alguna de las acciones que el propio Partido Popular ha gestionado a lo largo de estos años. Le tiene que preguntar a la señora Cospedal dónde están los 115 millones de euros que había reservados para las obras del Hospital de Toledo, porque claro, ella nos dice que está parado el Hospital de Toledo. Esos 115 millones fueron a parar a la fundación de promoción de la señora Cospedal y no fueron a lo que estaban destinados, que era a iniciar las obras del Hospital de Toledo. Podemos asegurar que el Gobierno del presidente Page va a iniciar las obras del Hospital de Toledo, las de Guadalajara, las de Portollano, el plan director del Hospital de Albacete y por tanto de lo que se trata es de trabajar en pro de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.